que onda banda como estan como estan el dominguito de el dominguito de hoy miren como les habia prometido este venimos a venimos a acampar aqui a rio verde aqui a la barranca de huentitam ya este llegamos como como alrededor de las 8 de la noche no 9 de la noche ya esta aqui abajo ya esta aqui abajo llegamos como alrededor de las 9 de la noche pero pues nada aqui luego luego encontramos un area como pueden ver pues se ve todo ospuro nosotros aqui tenemos aqui pusimos un poquito de fueguito habiamos encontrado un poquito de leña y bueno aqui tenemos lo que es la casa de la casa de acampar ahi tenemos ya toda la herramienta listos para mañana temprano ir a pues ir a pescar un poco ahorita vamos pues ya llegamos ya pusimos la casita de campaña ya para descansar dormir un poco ver si podemos dormir porque no como saben yo soy originario de chiapas este no no conozco muy bien aqui pero sin embargo hoy nos venimos a adentrar aqui a pues a la barranca de huentitam como les dije alli tenemos ya la casa de campaña ya tenemos el fueguito iba a ser un poquito de cafe pero la verdad es que ya estoy un poco cansado venia cargando como como 50 40 kilos no no tanto como que como unos 30 kilos podría decirse desde desde inicios de la barranca desde inicios del mirador hasta acá estamos casi a un costado de de la cueva del murciélago en otra cueva que que si se presta como para venir a hacer osea donde si hay un espacio como para venir a acampar y pues bueno esto un poquito tenebroso la neta pues parece que ya no estan las las personas que viven al al otro lado del rio creo que ya no se encuentran les digo cuando cuando venia llegando cuando venia bajando este y aqui en el rio verde encontre este encontre gente en racers que me dijeron que no hay nada de gente que no hay nada de gente que no estaban los que siempre quedan a acampar y dije pues a chinga pues pues ni pedo me quisieron echar un poquito de miedo que porque aqui hay pumas y todo eso pero pues bueno ya estamos aqui este ya veremos si amanecemos mañana jejeje no pero todo bien se siente todo tranquilo la vibra se siente o se siente chida y pues bueno vamos a entrar a la casita y este ver si podemos dejar un poquito de mas de llama prendida y pues ya para descansar un rato pero bueno mañana vamos a pescar va a ser una pesca muy muy padre la mera verdad estoy emocionado estoy muy emocionado porque es la primera vez que hacemos este que acampamos aqui para poder pescar desde temprano de hecho me quisiera me gustaría pescar ahorita ahorita de noche pero no se va a mirar nada no se va a mirar nada en el video y este pero no mejor lo guardamos para mañana mejor guardamos para mañana eso todo bien y pues yo creo que ya nos vamos a meter a pues a la casita yo creo que ya de hecho que gente gente de youtube de facebook de la de cualquier plataforma donde yo haya subido este video donde ustedes esten viendo la neta como es mi primera mi primera vez acampando y este y armando una casita de campaña obviamente creanme que en el manual de instrucciones dice este dice que puedes armar tu tu casita de campaña en 5 minutos en 5 minutos se arma pero no manchen yo me lleve como yo me lleve alrededor de una hora seguro que yo me lleve alrededor de una hora ya esta eso ya estaba perdiendo la paciencia solo déjame guardar tranquilo si les digo ya estaba perdiendo ya estaba perdiendo la paciencia este por lo mismo de que no sabía como iban los como iban los como se les dice los palillos pensé que iba pensé que iban cada uno de cada lado así pero no iban atravesados y todo eso se me complicó no sabía descargué unos videos antes de venir acá este ya para verlos aquí este para saber como era el armado pero resulta que los dos videos que descargué pues eran de otro de otro modelo de otra casita y dije a chinga entonces este pues ya no me quedó remedio más que más que acoplarme más que ahora si que lógicamente ver como 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 era y pues se hizo ya quedó pero les digo después de una hora después de una hora y en el manual de pues de uso dice que en 5 minutos queda armada pero bueno que onda banda la madrugadora ya son las 6.25 de la mañana y pues bueno ya cumplimos la primera misión que era amanecer y amanecimos y pues nada voy a este voy a comenzar a aprender una fogata a empezar el listón este ver a que me caiga pues a que me caiga la luz del sol ya para pues ya para empezar este podía movernos del lugar para empezar la pesca buenos días a los que a los que nos estén viendo como pueden ver aquí amanecimos aquí en esta en esta cuevita que está cerca a un lado de la cueva del murciélago este pues se prestó bien para para quedarnos a acampar ah cabrón parece que anda hasta un poquito ronco este la verdad si si pegó pues si si pegó sabroso el frío esto es frío pero nosotros venimos bien este pues trajimos con queso trajimos con que con que aguantar el frío y este y hace media hora todavía todavía estaba oscuro y desde ya se veía como pues como bajaban las luces son los que ya venían bajando y este y por ahí se escuchaban ya las voces cerquitillas pensé que iban a venir para acá porque como prendí como prendí fuego y dije chingada ojalá no ojalá no ojalá no venga matando de pedo ahí donde decía te llamo labor pero no 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 labor es que yo me llamo labor pero dice libre libre dice libre no labor web no no ¡Suscríbete! Andamos chingando unas frutadillitas con quesito de chiapas ¡No! Si ustedes supieran Si ustedes supieran que chulada Que sabrosas salen las quesadillas con ese queso de chiapas No digo que el de acá no esté bueno, no Simplemente que ese queso tiene un... ¿Cómo se le podría decir? Un saborcito a... Bueno, es de doble crema pues Entonces tiene un saborcito más como a crema Algo así Está muy rico, está muy bueno Y en esta ocasión me tocó traer peces Este... Se nos hizo... Pues se nos armó Se nos armó de traer este queso de chiapas Y pues, miren Aquí tenemos el quesito fresco Y pues, como ya están viendo Pues estamos chingando las quesadillitas Bien, bueno Ya tenemos el caputito ya bien hecho Las quesadillitas Ya para empezar a darme primo La verdad que me siento un poquito... Un poquito rarito Un poquito rarito Tal vez porque... Ya tiene tiempo que... Que no quedo este... Pues que no salgo... Pues no salgo a las montañas a acampar así Ya había... Ya había practicado esto una vez Pero no acampamos Este... Esta vez este... Estábamos en chiapas Pero fuimos a Qatar Fuimos a una... A una barranca Casi idéntica A la barranca huentitán Solo que allá no era el nombre de... No tenía el nombre de barranca Simplemente tenía el nombre de río... Río Grande Río Grande Y ahora me cuenta que De la colonia donde yo vivía Teníamos que este... Si nos íbamos a caballo Teníamos que este... Viajar como dos días en el año Si nos íbamos acercando en carro A la colonia más cercana al río Este... En carro era alrededor de... De dos o tres horas Y este... Y para bajar igual De dos a tres horas Eh... Ya estando abajo Obviamente íbamos a buscar igual Un punto donde quedarnos Eh... Pero como quiera El viaje era muy pesado Era casi idéntico Por la barranca este de aquí Quizás este... No Estaba más grande Estaba más grande La barranca ya Y con la diferencia Que pues allá es agua Ahí era agua cristalina No 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 Gracias por ver el video. 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 Como tengo medio vacío el carrete, como pueden ver ahí está, no sé si se alcance a apreciar, eso me está frenando la línea. A la hora de aventar eso me está frenando la potencia de que llegue el eje, se amarra poquito. Entonces en un descanso le voy a pegar una rellenada, no importa que le... No importa que le tenga que hacer un nudo. Este... Pero pues cometí un error al inicio de... A la hora de rellenar esta carreta. Lo debería de haber dejado bien a full, bien llenito. Y no, se me pasó. Como pueden ver ya no hay movimiento de este lado. En esta parte del río me va a tener que... Me va a tocar subir más adelante. Me va a tocar tener que subir más adelante. Y no estoy viendo ni uno. No, vamos a levantar. Y vamos a... Vamos a seguir más adelante. Vamos a hacer un lance aquí donde está tranquila el agua. Vamos a seguir un poquito más para adelante. Banda, de verdad que sí. Que si no conocen aquí en Río Verde y tienen ganas de echar su vuelta, pues no se arrepientan, no la piensen mucho. La neta que miren, no les digo de acampar, pero sí les recomiendo venir a tirar la caña, aventar el señuelo. A ver este, pues a ver qué es lo que cae. Porque la neta miren qué, qué bella vista. La neta mi ojo como ve a 4K, pues se ve bien tarrón. Pero esta camarita no sé, no sé si está grabando toda la acción. Y espero que sí, porque la neta sí se está viendo muy, muy, muy bello. Vamos a tirar aquí a ver qué rollo. Pues con esta onda no... No creen que jala mucho, eh. Bueno, ni jala. Ni jala, cabo. No se ve que se estén acercando a los peces. Debe ser unos tiros más adelantitos. Si vemos que no jala, vamos a dejar de estar perdiendo el tiempo y ya vamos a tirar las cucharitas. ¿Cómo es posible este suceso? Se me quedó la caña. Se me quedó la caña. Se me quedó la caña. Ah no, no lo que me esperaba, lo que me faltaba por andar perdiendo el tiempo en donde sé que no vas a caer. Banda, se quedó trabado mi herramientita, y no lo quiero dejar allí. Bueno, eso me pasa por penllejo. Nada más rescato esto, y comenzamos a subir, pero sí, no lo quiero dejar. No porque sea importante, sino porque, la neta, ya voy perdiendo varios, y todavía no completo para comprar otros de, otros del, ¿cómo se llama? Del Temu. No pasa nada, oiga. No viejo, ¿cómo te frega esta chingadera, hombre? No se ve ni una zona, ni una zona pelona, ahorita, a ver si no me, a ver si no me lleva la chingada y luego la corriente. Uy, 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 my friend, ay, my friend, les pido ayudas, colochos, bríndenme su energía porque, siento que me voy a madrear a que, me voy a llegar, my friend. Uy, 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 ¿Cómo se llama ese pinche cuero? Ya vi ese chingado ¿Cómo se llama? Eso que estoy aventando ya se me olvidé Ya se me olvidó Cenco Cenco, cenco, cenco Uy Penco porque No gira pa' nada Oh, bestia Uy, es que no hay No hay nada, viejo Nada Nadie como Six Nights A ver, ¿dónde quedó? Ah, la bestia Hasta allá quedó Tu shagda Ah, mira nomás Si lo hubiera jalado de allá Pan comido Pan comido, pero Bueno, así se traban los Así se traban los anzuelos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hoy no, San Pedro Hoy no me voy contigo, San Pedro Hoy no, San Pedro Hola, San Pedro Hola 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 La Nahuala La Nahuala Uy Te digo que estas son bien Bien, este Resbalosas Y yo todavía me sigo confiando Ah, chale No me voy contigo No me voy contigo Ay, chao ¡Gracias! 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 Mira ese bobinito, papá. Mira nomás. Ya valió madres mi caña, güey. Ya valió madres mi caña. Me quebró mi caña, banda. No lo puedo... Eso sí, no lo puedo perdonar, banda. ¿Cómo ven? ¿Valió o no valió la pena? Primero lo vino del día. Me quebraste mi caña, güey. Pensé que era un mojorro. Esto va aquí. Esto va aquí. Sí, ahán. Sí, ahán. ¡Ay! ¡Ay! Se me estuvimos viendo más rápido, me dijeron que ya tiene otro Te juro que verte con otra malestima Se me hizo tarde, ya tengo hambre, ya me dio hambre Y pues, ya sigo, le iba a liberar pero dije, cabrón me rompiste la caña Me rompiste la caña y pues, eso si no te lo perdono Y pues, si se quebró la caña pero todavía tuvo salvación Pero bueno, solo sacamos una lobina grande Solo una, todo el día solo una Entonces, al hablar, este, chale, sí, chale Se le faltó y al otro se quemó Pero miren que, que gacho que, ah cabrón que, que pedo, se oscureció machín Miren Ay wey Miren Algunos no solo vienen a pescar Algunos vienen a tirar, este, iguanas De robo Hay piel de cita de, de iguana No es de culebra, es de iguana Pero bueno, van a Dejen, este Dejen, ahorita voy levantando todo Ya para, este Para hacer un video ya cuando vayan al camino Ya con las cosas Pero bueno, ahorita nos vemos Vamos a hacer un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!